Hola, buen día. ¿Es que te despertó el cuchillo o las cotoplas? Decime, ¿dónde crees que te corten? Decime, ¿dónde? ¿Cómo crees que te vea, Rafael? ¿Crees que te vea con los ojos abiertos? ¿Con los ojos cerrados? ¿Con los ojos adentro? ¿Con los ojos afuera? Y vos sabías que todo depende de vos, ¿no? ¿Lo sabías? Si vos no me decís a quién le diste lo que me sacaste, después de matarte a vos, voy a matar a tus hijos de la peor forma. A Rosales se lo di. ¿A Rosales? ¿Y a Vitelli? ¿A Vitelli qué le diste? ¿Vitelli no ayudó en todo esto? ¿Sabés qué es lo que más me jode, hija de puta? No que me hayas traicionado. Lo que más me jode es que vos fueras capaz de creer que los que te iban a ayudar eran esos hijos de puta. ¿Qué, querés? ¿Qué? No. ¡Suscríbete! 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 el alma de mi mano. Estarás lista para irte, ¿eh? Mira la mala sangre que me hace esa sangre. ¡Ah! ¡Viva! 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 ¡Viva!